Mi amigo que me pidió el temita de Mambo Yoyo, el señor Chacha, Raco, hasta Pueblita la Bella se ve este tema, ¿cómo no? ¿Qué fue el Mambo Yoyo? ¡Ah! Es de Colombia para ti. ¡Sabroso! Muchos saludos para Bento Telly. Mambo Yoyo, Tlaxcalita la Bella, parte del Gallo de Oro, ah, poco sí, poco sí muy león. Mambo Yoyo, yo soy Mambo, Mambo Yoyo, yo soy Mambo, Mambo Yoyo, Messi es Mambo, Mambo Yoyo, ay señor Mambo, Mambo Yoyo, oh Mambo mi Mambo ahí. Mambo Yoyo, yo soy Mambo Yoyo, yo mismo soy Mambo Yoyo, Mambo, 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 Mambo Soy el lengua, yo mismo soy el terror Som el original Som, 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 papá, eh Som, 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 papá, eh Y sé por qué Tres por dos igual a veintiuno El Foris, pinche Foris Ninguno en todo, güey Rancho las golondrinas Cabroso Ahí va Som, 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 papá, eh La gente de Tlaxcalita la Bella La gente de Pueblita la Bella Tengo ganas de una semita, cabrón Péndeme una semita, no manchen Chacha, charraco Por lo menos comete una semita por mí, güey Mambo, yo, yo Mambo, yo, yo Esa para la cuñada de Alfredo Jiménez Para su esposa la tóxica La tóxica, lulu Mambo, yo, yo Mambo, yo, yo Mambo, 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 mambo Yaya Oye que llame Yaya Oye que llame Yaya 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 Esta mañana dice Peblita la Bella Sabroso Hacia el numero 10 Sabroso Otro cachito pinche Foris, otro cachito Lo mismo son Yo, yo, yo Mambo, 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 mambo Mambo, yo, yo Llaman a mambo, 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 mambo Mambo, mambo, mambo Mambo, yo, yo Mambo, 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 mambo Mambo, yo, yo Soy la esencia de la rumba Soy el centro del sabor Yo soy mambo, yo soy mi, yo soy el lenguaje Yo mismo soy el terror Eñeme, ñeme, vacilio, capolio Ojo, yo, manolí Dale, 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 dale Así de Fabio Sile, papá Un saludo para Alberto Telles Tienes su cumpleaños Estás un pango Atlanta, Catepec, Tlaxcala Un poco así, güey, así Sí, así todo eso Mambo Son el original Para Alberto Telles Mambo, yo, yo Original Son, son, son Son, son Papá Son, son, son Son, son Papá Son, son, son Son, son Papá Y está para el rancho Las golondrinas Son, son Papá Son, son Papá Son, son Papá Son, son Saludos para el fantasma del rock Llegó DiCaprio de Toluca Son, son Geraldo Martínez Ah, ahí va Ay, Dios mío Que, 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 que Que vaya Poris El humilde Está para DiCaprio de Toluca Pa A maña Arrancho las golondrinas Escucha mi mambo Oye, mambo, yo, yo Ay, mambo, mambo Mambo, mambo, mambo Oye, mambo, yo, yo Pero que, 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 ya, ya Oye, mambo, yo, yo Oye, que, ya, ya Oye, mambo, yo, yo Oye, mambo, yo, yo Pero, yambo, pero, yambo Yambo, no te va a ponerlo Oye, mambo, yo, yo Oye, mambo, yo, yo A soba, yo, no vacile Oye, mambo, yo, yo Oye, mambo, yo, yo Oye, mambo, yo, yo Bueno, pues hasta ahí llegó para mi amigo Para la gente de Femita la Bella Dice Saludos hasta el cielo El tío Flama Que le gustaba un chingo este tema Bueno, pues ahí está para Para el tío Flama hasta el cielo En esta mañana, ¿ok? Pues ahora voy a poner un tío Femita No, pues ahora voy a poner un tío